Quizás no sabías que puedes programar que tu Mac se apague o se encienda automáticamente. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, cuando llegues a la oficina y programes que se encienda cinco minutos antes de que llegue tu ordenador o que se apague cuando tu horario de trabajo haya terminado. Se puede ahorrar muchísimo tiempo y es muy sencillo conseguirlo. Para ello tendrás que acceder a Preferencias del sistema. Es este icono que encontrarás en el doc, pero también puedes acceder a él en el icono de la manzana, Preferencias del sistema. A continuación tendrás que hacer clic sobre Economizador y verás que aquí hay distintas opciones de energía, pero lo que nos interesa es Programar, que lo encontrarás en la parte inferior derecha. Una vez lo hayas seleccionado verás que puedes arrancar o activar tu Mac los días que decidas, que puede ser entre semana, los fines de semana o todos los días o solamente los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, etcétera, etcétera. Puedes, por ejemplo, programar que se encienda todos los lunes a las nueve de la mañana y que se apague. Tendríamos que elegir Apagar equipo, con que también puedes elegir Reiniciar o que se mantenga en reposo. Pues, por ejemplo, los lunes también a las nueve, por ejemplo. Entonces, le das a Aceptar y ya estaría programado. Esto, por supuesto, lo podemos cambiar en cualquier momento o desactivar a nuestro gusto. Si quieres ver más tutoriales, puedes consultar más en computeroid.com. ¡Te esperamos! Gracias. 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 Gracias.